Deberías de cortarle 3 champiñones y 3 tomables Si es que puedes Eh, va esperame, se dure Mira, lo ves, es que no... Nah, venga, venga Esta buena tu jugada, graba eso porfa El que? Pero lo que pasa es que vas a grabar ahora, que ya no es como acaba de lanzar un champiñón por... Que te calle, jodido Eso no se graba Mira, estoy aquí haciendo el pollo, jodido Fuerte cagada Que primo Eso se lo voy a dar abajo, diga